Hola, somos Mariana Baumann, María Claudia Pérez, Joaquina Maldonado y June Yuriceño. Somos actrices y somos las gestoras del proyecto Las Señoritas de Avilón. Esta obra es una comedia muy divertida que nos cuenta la historia de cinco prostitutas que conviven en un burdel en la Europa de 1800. Estas prostitutas se encuentran con Pablo Picasso. La obra se llama Las Señoritas de Avilón porque está inspirada en un cuadro que pintó Pablo. Y el autor se dedicó a escribir la supuesta historia que hubiera pasado cuando Pablo se encontraba con estas mujeres. Tienen que ver Las Señoritas de Avilón porque es una obra cómica, súper entretenida. Pueden venir con los amigos, con la familia, la van a pasar súper bien de comienzo a fin. Van a descubrir los universos de todas las personas que se encuentran dentro de la obra de Pablo Picasso, de las prostitutas que viven en este burdel y de la amada Mortencia que tiene una personalidad súper entretenida, súper bonita de ver. Y los esperamos este jueves 30 y este viernes 31 en el Festival de Saliendo de la Caja en el Centro Cultural de la Católica a las 8 de la noche. Pueden comprar sus entradas de lunes a domingo de 2 a 8 de la noche. No se la pueden perder y además, acuérdense esa palabra, esta obra está excelente. No se pierdan... ¡Natalorita de Avilón! ¡Natalorita de Avilón!